El Recolectrón sigue funcionando en la primera etapa del Bosque Urbano, Ejército Mexicano, a donde se pueden llevar todos los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Coahuila puso este centro de acopio para evitar que sean arrojados en cualquier parte, ya que contienen componentes perjudiciales para el medio ambiente. Sí, señor, sí está funcionando todavía. ¿En dónde tienen que venir la gente a depositar sus teles? Aquí, aquí mero, aquí al bosque urbano, y aquí se registra y aquí los llevamos para su lugar. ¿Ahorita en este momento tienen aparatos ahí recolectados? No, se los llevaron, se los acaban de llevar. ¿Y qué tipo de aparatos le vienen y le dejan aquí? Computadoras, televisiones, toda clase de máquinas, pero que estén completas. ¿Electrónicas? Electrónicas, y no pedacería. ¿No son pilas? No, pilas de nada. Pilas de eso, nada. Ok. ¿Y cómo cuánto juntan así, digamos, al mes? Al mes, pues, porque se los llevaron a llevar una camioneta llena de doble redil. Sí. ¿Y cuánto tiempo tenía ya la recolección? Ahorita, pues, una semana. ¿De lunes a esta fecha? Las personas interesadas en llevar sus televisiones, computadoras, radios y otros equipos electrónicos deben acudir a la puerta principal de la primera sección del Gran Bosque Urbano, en donde los pueden dejar en lugar de tirarlos a la basura o en cualquier arroyo. Con la cámara de Gerardo López, para RCG Informo, Eduardo Sarabia. Gracias. 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 Gracias.